La pérdida de Vicente Fernández, uno de los intérpretes más destacados y grandes de todo México, provocó una serie de incontables publicaciones en redes sociales, aunque sin duda alguna. Las más esperadas por los fanáticos y por el público en general. Las más emotivas obviamente serían las de sus familiares más cercanos. Alejandro Fernández, hijo del intérprete, aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir algunos de los momentos más felices de toda su vida, los cuales afortunadamente pudo compartir con su papá. A través de algunas palabras, Alejandro Fernández le hizo saber a su padre ahora a la distancia, que fue un increíble progenitor para él, entre lo único que le pidió a Vicente. Destaca que haga un excelente palenque, como bienvenida a donde sea que él haya ido. Con sus propias palabras, Alejandro Fernández escribió, Las luces nunca brillaron más en el cielo. Sin duda alguna, no pude haber pedido un mejor padre, amigo y maestro. Gracias por mostrarme el camino. Y aunque te extrañemos a diario, tu espíritu y tu voz vivirán por siempre en tu familia, en tu pueblo y en tu gente. Te amo, pa. Posdata, enséñales cómo armar un buen palenque allá arriba, pa festejar tu llegada. Buen viaje, mi querido viejo. En las fotografías compartidas podemos verlos en diferentes etapas de su vida, desde sus primeros pasos cuando Alejandro tan solo era un pequeño y él acompañaba a su papá a los conciertos. También lo podemos ver de joven, durante su momento de mayor éxito musical. Alejandro además destacó que ellos siempre portaron el característico traje de charro con muchísimo orgullo, no solamente por ser un ícono del género musical, sino porque es definitivamente un ícono de la dinastía Fernández. Rápidamente el mensaje llegó a miles y miles de me gusta, así como numerosos comentarios de amigos, familiares, fanáticos y personajes del mundo del espectáculo. La pérdida de Vicente Fernández ocurrió durante una importante gira de Alejandro Fernández por territorio nacional. Alejandro tuvo tres fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. De igual manera hará otros tres conciertos en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco. Fue la familia del famoso cantante Vicente Fernández quien a través de redes sociales dio a conocer que exactamente el 12 de diciembre del 2021 a las 6.15 de la mañana, a sus 81 años de edad, Vicente Fernández había partido de este mundo. La pérdida de don Vicente Fernández ocurrió después de que el intérprete estuviera internado por más de cuatro meses en el hospital. Esto debido a unas complicaciones derivadas de una fuerte caída que tuvo en agosto pasado. En el mensaje difundido a través de redes sociales se pudo leer lo siguiente. En paz descanse, señor Vicente Fernández. Lamentamos comunicarle su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6.15 de la mañana. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo. Gracias por seguir cantando. A pesar de que el rey de las rancheras físicamente ya no se encuentra con nosotros, su legado quedará para toda la eternidad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.